Este domingo la FAO celebró a nivel mundial el Día de la Alimentación y su sede en el país decidió hacerlo con una carrera donde invitaba a las personas a tener conciencia sobre el problema de la escasez de comida en el planeta. El representante de esta organización, Alan González, dijo que estas actividades son el complemento ideal de una vida saludable. Se hace con el fin de sensibilizar a la población sobre los problemas que existen en cuanto a la afectación que el cambio climático está ocasionando y los problemas de acceso a los alimentos. Sin embargo, en todo ello también hay que reconocer que es muy importante la actividad física y la buena nutrición para llevar una vida saludable y activa. Esta actividad se realizó en conjunto con la Alcaldía Capitalina, institución que aprovechó la ciclovía que se realiza todos los domingos en el Boulevard Constitución. El concejal de la Comuna, Mario Durán, añadió que seguirán apoyando acciones encaminadas a favorecer a las personas. La Alcaldía siempre va a acompañar iniciativas positivas, esta es una de ellas y nos sentimos orgullosos de sumarnos con la FAO al Día Mundial de la Alimentación precisamente porque creemos que es una causa justa, una causa que hay que tomar ya como bandera porque dentro de poco los recursos de nuestro mundo van a bajar bastante. Desde su fundación en 1945, la FAO ha estado presente en el mundo, sobre todo en las zonas rurales donde se encuentra el 80% de los pobres y en El Salvador trabaja de la mano con diversas organizaciones para combatir los problemas derivados de la escasez de alimentos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Bat. Buenos días, muchas felicidades.